Hola a todas y a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo el haul de agosto, que no sé si voy a terminar de grabar hoy o añadiré cosas en otro vídeo, porque todavía no ha acabado el mes, pero es que tengo todo lleno de tickets y de papeles y quiero tirar cosas, así que si lo dejo abierto a posibilidades y si compro algo más, pues lo incluyo por aquí en medio y ya está. Bueno, pues voy a empezar. Voy a empezar, calma. Empiezo con unas cositas que le encargué a mi amiga Lourdes, que tiene un blog, os lo dejo el blog por aquí abajo, que es una amiga que vive en Madrid e hicieron potiquedada en Madrid, yo no pude ir por cuestiones personales, así que le hice unos encarguitos de algunas cosas que quería de Mac Pro y me las mandó ella por correo, así que empiezo a enseñaros eso. Yo tenía ganas de una paleta para coloretes de Mac, que los Mac normales no las venden, así que le encargué la paleta de coloretes y un colorete. Os lo voy a enseñar. Estas son vacías las paletas de coloretes de Mac, por aquí se van metiendo. Los que se compran en la tienda normal, no los minerales que están abombados, esos no caben, pero los otros normales se pueden depotar e ir los metiendo aquí. Todavía no he depotado ninguno y el único que tengo en la paleta es el otro que le encargué, que es este, que se llama Peach. Y es un colorcito así melocotón. Bueno, así melocotón no, es melocotón total en sí. Y es súper natural. Es súper natural, mate, totalmente mate, nada de brillos, ninguna partícula brillante y lo veo ideal para diario o para looks, así que queremos llevar los ojos muy marcados y el colorete más natural, pero se nota, puesto, se nota bastante más de lo que parece aquí. Y, en fin, pues el primer colorete de la paleta se queda aquí, tienen imán y se van quedando aquí metidos, así que ya se irá llenando. Y, luego me mandó un par de sombras que le encargué, que os las voy a enseñar. Son esta, que es Sumptuos Olive, que como veis es un verde con su tono dorado más bonito que la más. Es este color tan precioso, verde oliva mezclado con dorado. Precioso, 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 preciosísimo. Y yo tenía muchas ganas de este verde, me lo mandó. Y otra es la Vex, que me la antojó Espe de Esponjita 87, os dejo abajo su canal. Me lo antojó ella y se ha partido un poco porque nada más llegar la depoté y se me cayó al suelo. Y entonces se ha partido un poquito ahí y me morí de dolor. Por poco se vuelve a depotar sola. En fin, este es un color muy extraño. Que, como os diría, es gris mezclado con verde, mezclado con... Al moverla así, las giras, y tiene un brillito rosa. O sea, es una sombra indescriptible. En el dedo se ve así. Entre verde, gris, plateado, rosado, yo qué sé. Y poniéndole distintas bases, cambia un montón. Cambia un montón. Y yo desde que llegó, me la pongo casi todos los días en el párpado móvil. Y luego oscurezco con lo que se me ocurre. Porque es que tiene tantísimo subtono, que la podemos combinar con un montón de colores. Así que últimamente, desde que llegó, es que es vex en el párpado móvil y en la cuenca, depende de cómo vaya vestida. O lo que sea, eyeliner o lo que sea. Porque es que, es que ya veis, tiene tanto color en medio que se puede combinar con mil cosas. Es una sombra fantástica que hay que tener, yo creo. Es de las básicas de MAC. Luego me llegó un pedido de Aiko que había hecho cuando era chica. Porque es que ha tardado en llegar un montón de tiempo. Yo no sé qué ha pasado con Aiko, pero lo quería para el concurso del sorteo de las 2.000 suscriptoras. Y no llegaba o no llegaba. Y al final, pues, compré otras cosas. Compré una sombra de Jorge Lagartha porque no llegaba. Y ya un día llegó, pero como al mes. O sea, que ya tengo el premio para cuando lleguemos a 3.000 suscriptoras. Pero algunas de las cosas que pidieran para mí. Entonces, os las voy a enseñar. Estos, los lápices estos gorditos de Aiko no los había probado. Así que, como quiero lápices para hacerme bases cuando voy con luz así muy marcado. Pues me pedí dos. Me pedí este que es de tonos como morados y malva. Que este es Electric Purple y Plum. Plum y Electric Purple. Y son. Este color como berenjena. Que es. Este color. Que lo de siempre. El color berenjena hace que destaque el verde de los ojos marrones. El poquito de verde que haya adentro. O hace que se vean mucho más verdes los ojos verdes. Así que a mí me gusta mucho jugar con eso. Tengo la máscara berenjena de Benefit. Tengo sombras de ojo berenjena. Sombras en crema berenjena. Porque me gusta mucho el efecto que hace al ojo. Al ojo marrón. Yo tengo el ojo marrón pero tengo un poco de verde de fondo. Aunque no lo parezca aquí. Lo tengo. Al suelo se me ve. Entonces, este tipo de colores me resaltan el poquito de verde que pueda tener en el ojo. Y me gusta mucho. Así que por eso lo querían. Y el otro. Electric Purple. Es así. Que bien se ve con el negro, ¿verdad? Y es un morado así. Eléctrico. Como su nombre indica. Que es este. El segundo que está aquí. Muy bonito. Y me va a dar mucho juego con la sombra morada de Sugar Peel. El otro es este. Que tiene Teal y Electric Blue. Electric Blue y Teal. Y este es, por un lado, un turquesa. Con mucho así reflejito, brillito. Muy, muy bonito. Es este. Un turquesita. Y por el otro lado. Es un azul intenso. Ese. Que también me va a dar mucho juego con la sombra azul de Sugar Peel. Porque si ya de por sí pigmentan, con una de estas bases va a ser brutal el colorido. Así que, además estos lápices sabéis que se puede, te lo puedes imaginar que son una sombra en crema. Y utilizarla de base. Y también lo puedes utilizar como eyeliner, ¿no? Como se quiera. O abajo, en fin. Tienen mil posibilidades. Son como Jumbo. Son bastante gorditos. Os comparo con algún lápiz normal. Este es un lápiz normal y este es el de Ico. O sea, que son como Jumbo, pero con un color por cada lado. Y eso. Estos son los cuatro colores. Y son muy chulos. Y después también de Ico me pedí dos esmaltes de uñas. Porque, como sabéis, los quitan. Los quitan de... Se acaban. Ya no lo van a hacer más. Entonces había algunos colores que yo tenía ganas de tener y los pedía antes que se gasten. Y que ya luego no haya. Así que si alguna tiene ganas de algún esmalte de Ico, que se dé prisa. Porque ya algunos no quedan. O sea, ya algunos se van terminando y ya no los reponen más. Así que si alguna tiene ganas, yo os voy a dejar abajo la web de Ico. Y recordad que si compráis y ponéis un código de embajadora, os mandan un regalo por compra superior a 18 euros. Me parece que... Creo que sí, a 18 euros. Y también recordad que los gastos de envío de Ico son gratuitos. Que eso es un punto grande a su favor. Así que lo que... Los dos esmaltes que yo me pedí son estos dos. Este se llama Vintage Polish. Y como veis es este color verdoso... Verde agua así extraño. Que es chulísimo. Es chulísimo. Es de los más famosos de Ico. Y a mí me encanta este esmalte. Y además los esmaltes de Ico, sabéis que no amarillan las uñas. No sé qué es lo que tienen, que no amarillan las uñas. Son esmaltes chulísimos y de muy muy buena calidad. Duran un montón en las uñas. A mí me encantan estos esmaltes. Y el otro que me pedí, que tenía unas ganas locas, es el Cosmix Polish. Que es un negro con miles de destellos de colores. ¿Lo veis? Que ya lo llevo puesto. Eso en cuanto a Ico. Después me pasé por H&M. Que yo últimamente solo voy a H&M. A por mascarillas. Que me encantan. Y a por esmaltes de uñas que no paran de... Yo no paro de ver colores nuevos. Yo no sé si los van trayendo o es que yo no los veo cuando entro. Pero cayeron tres. Este es un color muy extraño. Es como amarillo apagado mostaza. Que se llama guanapeperoni. Y que estos colores así apagados para otoño, ahora que viene, son los más utilizables. Eso es como un mostaza un poco amarillo. Me gustan mucho. Después me pedí este rosa palo que se llama Get a Rose for Me. Y es este color que es un rosa apagado. Muy, muy neutro y muy utilizable para todo el otoño. Y para gente que no se atreva con colores muy cantosos. Este es un color súper utilizable. Eso es un rosita palo apagado. Muy chulo. Y también para otoño, perfecto. Y por último este, que se llama Lux Great on You. Y es como un color teja. Como un color teja no, es un color teja. O sea, es un naranja muy apagado, muy marrón. Que esta semana lo he llevado juntos. O sea, he llevado toda la mano de este color. Y el dedo anular de este color con purpurina. Los esmaltes de H&M son fantásticos. A mí me encantan. Tienen una calidad muy buena. Cubren muy bien. Este naranja de una pasada ya cubre. Y el rosa no lo he probado. Y este más o menos también. Y valen 3,95. Cada uno. Y yo os digo que a mí me encantan cada vez que me más. Otra cosa que compré este mes y ya la enseñé en el cuidado facial de verano. Fue esta crema de Clarins. Multiactive Nuit. Y fue porque me despellejé un poco la barbilla. Porque hice una barbaridad de exfoliación que me pasé tres pueblos. Y quería una cosa súper hidratante y muy buena. Que por las noches me hidratara la piel. Ya que durante el día utilizo productos más bien matificantes. Más bien antigrasa y tal. Y ligeros. Pues algo que por la noche me hidrate muy bien la piel. Y me aporte vitamina. Y me aporte... En fin. Todos los nutrientes que necesita la piel. Así que estaba Clarins al 25% de descuento en el corte inglés. Y me compré esta crema por recomendación de la chica del stand. Me costó unos 50€. Pero he visto que en perfumerías Laguna están a 44€ o así. Y en fin. Esta es una crema como reparadora para la noche. Ligera. Se absorbe muy rápido. Huele súper bien. Y lo que hace es efecto... Como si hubiéramos dormido 8 horas. Aunque estemos súper cansados. Da luminosidad a la piel. Combate las primeras líneas de expresión. Se supone que es a partir de 30 años. Que yo todavía no los tengo. Pero más vale prevenir que curar. Y eso. Da muchísimo buen aspecto. Y hidrata muy bien. Se me quitaron los pellejitos de la barbilla en dos días. Desde que la he estado utilizando. Y en fin. Seguramente la siga usando en invierno. Pero la compraré en otro sitio que no sea el corte inglés. Que las hay... Que está más económica. Así que esto también lo compré este mes. También me compré este jabón en la farmacia. Que es un jabón de azufre. Que ya tuve uno. Ya se me acabó. Y me ha ido muy bien para cuando me salen los típicos granitos de así del periodo. Que esos son inevitables. Por muy bien que tengamos la piel. Durante el periodo. En épocas así que estamos un poco más bajas de... De lo que sea. De defensa o lo que sea. Siempre sale algún granito. Bueno. Pues los jabones estos de azufre. Que son un descubrimiento para mí. Porque en nada. En dos días o así. Ya no hay nada. O sea. Se me seca totalmente el problema. Y lo que sí que hay que dejarlo de utilizar. Cuando se nos ha quitado el problema. Porque si no la piel se acostumbra. Y ya cuando vuelve. Vuelvamos a tener otro brote. Ya no nos funciona. Así que esto lo venden en farmacia. Y este me costó 3,22 euros. Los hay de un montón de marcas. Y de un montón de tipos. Pero se pide un jabón de azufre. Para la piel así grasa. Y te lo dan. Y es súper barato. Esto dura un montón. No huele mal. Que para ser de azufre. Pues huele bien. Tiene esta pinta. Así amarillo. Jabón medicinal. Y en fin. Que a mí me está ayudando mucho. Así cuando tengo problemas. Y siempre lo tengo por ahí a mano. Como todo el mundo habla de la Fix de MAC. Y yo no la tengo. Y no puedo ser menos. Porque se me antoja todo. Pues este mes. Me he hecho con la Fix de MAC. ¿Qué es la Fix de MAC? Es este producto. Se saca de la caja. Y es así. Y es una bruma fijadora. Es decir. Es un spray. Que se echa en la cara. Cuando ya nos hemos maquillado. Y fija el maquillaje. Pero. También sirve. Para mojar el pincel. Cuando vamos a aplicar pigmentos. O sombras que son un poco más terrosas de la cuenta. Entonces ayuda a que las sombras se fijen. Da mucha más intensidad. A las sombras normales. O sea. Mojamos el pincel con esto. Y se quedan las sombras mucho más fijas. Y mucho más intensas. Y me dijo. La chica de MAC. Que ella se lo echa hasta en el pelo. Cuando tengo el pelo muy alborotado de un día así húmedo o lo que sea. Me lo he hecho en el pelo. No lo he probado. Pero. En fin. Eso dura un montón. Porque la brisa que he echado es muy ligera. Me va a durar un montón. Y todavía no lo estoy probando mucho. Cuando tenga una opinión firme sobre él. Os hablaré de él. Pero en fin. Este vale 17 euros. Y trae. 100 mililitros. Así que nada. Dice. Hidratante que suavice y refresca la piel. Proporcionando un acabado perfecto al maquillaje. Mantener a 30 centímetros del rostro y pulverizar. Antes o después del maquillaje. O sea. También se puede utilizar antes. Así que. Esto ya lo iré probando y ya os contaré. Y ese mismo día. Me hice con una nueva brocha de MAC. Que cada vez que me hago con una brocha de MAC. Es como una fiesta. Tampoco. Tengo tres. O cuatro. Tengo muy pocas brochas de MAC. Pero son muy caras. Pero. Tengo que reconocer que son maravillosas. Y me hice con. Esta. Que es la 239. Que es así. Y plana. Es de pelo natural. Y es para sombras. O sea. Es brocha básica se supone. Dentro de la marca MAC. Claro. Porque brochas básicas de sombras. Podéis comprarlas en Mercadona. En los chinos. O donde queráis. Pero claro. Si queréis una buenísima brocha para sombras. Alguna vez. Hay que hacer la inversión. Yo me compro una brocha de MAC cada tres meses. O más. Entonces tampoco. Considero que sea una locura. Pero poco a poco me voy haciendo con. Una colección de brochas buenas. Que se nota. Porque yo tengo un par de brochas de Bobbi Brown. De hace ocho años. Y están perfectas como el primer día. O sea. Se nota la calidad de la brocha. Y esta brocha. Vale una pasta. O sea. Para esta mierda. Para esta cosita. Vale 27 pavos. Pero. Una vez. La voy a comprar y no más. Porque estas brochas no es para tener. Tres iguales. Luego el día que estuve a hacerme las cejas. En el bar de cejas. Como dan un 15% de descuento. Al comprar. Al hacerte las cejas. Pues aproveché. Y yo tenía ganas de una sombra en crema. Que tirara a Rosita. Nacarao. Y como las sombras de crema de Benefit. Me gustan tanto. Porque me duran todo el día. Y no se me cuartean nada. Pues aproveché. Y me compré esta. Que es la RSVP. Que es. Este tono. Rosita. Salmón. Muy natural. Que se puede usar sola. Como base. ¿Me veis? En una cara o así. Muy natural. Ahí está. Que da muchísima luz. Y yo me lo pongo mucho debajo de la sombra Vex. Porque le hace de muy buena base. Y se ven los reflejos rositas que tiene la sombra Vex. Se resaltan. Y además me dura mucho más. Y bueno. Esta sombra se puede usar como base. O se puede utilizar sola. Porque ilumina mucho el párpado. Entonces eso nos lo ponemos hasta arriba. Hasta la ceja. Porque es muy natural. Línea. Rímel. Y para la calle. Y no se cuartean nada. Las sombras de Benefit. Tienen una duración fantástica. A mí me encantan. Y van genial. He repuesto el limpiador de brochas de MAC. Que esto dura una barbaridad. Sobre todo si le ponemos un pulverizador. Dura más. Porque así la verdad se pide un poco de producto. Y en fin. Esto se echa en un trapo. En un trapo. En un papel de esto de cocinado higiénico. Lo que sea. Y se refriegan las brochas. Y se quedan limpias y desinfectadas. De manera que cuando no las hemos lavado. Y queremos utilizar la misma brocha. Se puede utilizar sin problema. Que esto desinfecta. Y no va a haber problema de bacterias ni de nada. Y se quedan bastante limpias. Y quita el exceso de producto. Y he perdido el ticket. Ah. La sombra de Benefit que he dicho antes. Vale. Bueno. Valen 19 euros. Pero como tenía el 15. Me costó 16,45. Y este no encuentro el ticket. Pero os dejaré por ahí abajo el precio. Si lo encuentro. Y como no caí en la colección nueva. Porque no puede ser que haya una colección. Y yo no piqué algo. Que hay dúos de sombras. No sé si la habéis visto. Y yo me hice de este. Porque me llamó mucho la atención. Este se llama... Es el número 4. Y son así. Vienen muchas combinaciones. Podéis acercaros a verlo. Es un dúo. Que vienen estas dos sombras. Y es una especie de... Color mostaza. Extraño. Y un verde esmeralda precioso. Estos son los dos colores. Y se supone que son para combinarlos. Los veis aquí muy exagerados. Pero son para combinar. Así. Y yo he hecho ya la prueba. De ponerme el color... He hecho las dos pruebas posibles. O sea, me he puesto el esmeralda en el párpado. Y he degradado con el mostaza. Y queda muy interesante. Pero muy de noche. Y me he puesto el mostaza en el párpado móvil. Y me he hecho la cuenca con el verde. Y queda muy llamativo. Muy chulo. Así que estas dos sombritas. Que lo que quiero es sacarlas de aquí. Y ponerlas en la paleta. Pero no sé cómo. Ya investigaré. Y esto pues de la colección nueva. Lo único que ha caído. Sigo con el haul de agosto. En MAC hubo un par de compras más. Una compra más. Y lo otro fue un Back to MAC. Que como sabéis MAC tiene un programa de reciclaje. Que si le lleváis seis recipientes vacíos. Os regalan una barra de labios. A elegir. Y entonces yo tenía seis recipientes vacíos. Y fui a hacer un Back to MAC. Y me cogí esta barrita. Que es la Saint Germain. Que es este rosa. Barbie. Chulísimo. Qué viento. Ya no sé dónde hacerme más swatches. Aquí. Ahí está. Es súper guay. Súper llamativo. Las barras de MAC huelen. Que te entran muchísimas ganas de comértela. Como a vainilla. O a coco. Y. La señora Arroín 80. Me antojó. El Rebel. Y aquí está. Y estoy enamorada. O sea. Me encanta muchísimo. Rebel. También de MAC. Y aquí da mucho miedo. Lo veis y decís. Uy qué miedo. Pues no. Luego puesto. Queda un coro. Un coro. Un coro. Queda un color así. Ciruela. Ciruela no. De estos chicos. Cereza. Un color cereza súper chulo. Que. Lo llevaba en los vídeos anteriores. Que he hecho. Que llevaba el tupé. Y un montón de gente. Me habéis preguntado. Que qué es la vialera. Porque os ha encantado. Pues era el Rebel de MAC. Y es precioso. Y estoy encantada con esta compra. Muy buena compra. Y luego. Me pasé. Por Sephora. Porque estaba. Esponjita. Allí trabajando. Y me pasé por allí. De visita. A que me enseñara. Cosas. Y yo no tengo ninguna. No tenía. No tenía. Ninguna sombra. Normal. En polvo. De. Make up forever. Yo tengo alguna en crema. Pero no tenía ninguna en polvo. Entonces digo. No puede ser. No puede ser. Que yo tenga un canal. Sobre belleza. Y maquillaje. Y tal. Y no tenga ninguna sombra. De make up forever. Así que me planteé allí. Y le dije a Esponjita. No tengo ninguna sombra. De make up forever. ¿Cuál es la básica? Y me dijo ella. Pues la básica es. La sombra básica. De make up forever. Es la número 92. No te puede gustar. Esta marca. Si no tienes. Esta sombra. Eso dijo. Así que le hice caso. Y me la llevé. Vienen en estas cajitas. Y este es el color. Es mate. Y estas sí pigmentan. O sea. Las sombras mate. Las sombras de MAC son maravillosas. Pero las mates. Son muy difíciles de trabajar. La sensación es como que no se viene producto en el dedo. ¿No? Entonces. Para mates. Estas. Esto sí que pigmenta. En fin. Es un morado. Potente. Muy bonito. Muy bonito. Muy pigmentadito. Se difumina como veis súper bien. Súper chulo. Es menos vivo que el de Sugar Peel. Un poco menos vivo. Y por tanto también más ponible para looks más normales. Muy muy bonito. Y como veis muy grande. Trae dos gramos y medio de producto. Y. Y no sé dónde está. Valen 20 euros. Eso. Que era un precio redondo. Las sombras estas valen 20 euros. Son bastante grandecitas. Así que muy bien. Y luego yo tenía antojo. De una sombra color berenjena. Porque como el color berenjena. Hace ese efecto a los ojos marrones. De destacarles un poco el pigmento verde. Que puedan tener de fondo. Pues a mí me gusta mucho la sombra en crema de. Estil. Estileto de Benefit. Que hace ese efecto. Pero me apetecía tener también un producto en polvo. Tanto para poner encima de la de Benefit. Como para poner cuando uno quiera ir con crema. Así que vi que había una sombra color berenjena muy mona también allí. Que es la número 39. Y fue mía. También mate. Este es el color. Se parece bastante a la que es en crema de Benefit. Es un tono muy muy similar. Así que para combinar va a ser muy bonito. Un poquito más oscuro. Que es la de Benefit. Es esta. Pero super guay para otoño. Me gustan mucho estos tonos para otoño. Así que esta seca la voy a usar un montón. Para la cuenca. Y para destacar el verde de mis ojos marrones. Casi negros. Pues cuando ponemos ese tipo de producto. Es increíble. Pero. Pero. Ocurre. Es increíble pero ocurre. Y ya está. Esto no ha sido todo en realidad. Porque este mes. He pedido algunas cosas a Nars. Pero voy a hacer un vídeo solamente con las cosas de Nars. Porque son bastantes cosas. Y mejor lo hago en un vídeo separado. Así que nada. Como siempre muy mala. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.